Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos instando el en paz, pero como tarda un poquito Vamos a hacer otra cosita, ¿vale? ¿Qué es? Primero ve el audio que tiene el Ubuntu, ¿vale? Tiene aquí su altavoz ¿Vale? Tiene su volumen Esto no es micrófono, altavoz No sé Vamos a buscar algún archivo MP3 Le voy a dar aquí ¿Cómo se busca en archivo? Ni idea, ¿no? Le voy a dar aquí en archivo a ver si me busca algún MP3 Si hay alguno en el disco, ¿vale? Para que como esto va, ¿cómo va? Mira, aquí tenéis una lupa Y voy a buscar asterisco.mp3 ¿MP qué? MP3 Voy a buscar todos los archivos A ver si me busca algo No me encuentra nada Bueno, pues nada A lo mejor no hay ningún MP3 Me lo voy a descargar Que era lo que yo os quería enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es un podcast Podcast Es como un programa de radio Pero lo ponen en internet Entonces La radio es síncrona Tienes que estar tú ahí escuchándola Para escucharla en ese momento Pero los podcasts son asíncronos Tú lo grabas, lo subes Cada uno se lo baja y lo escucha cuando le da la gana ¿Vale? Entonces yo cuando salgo a correr Me bajo un podcast de algo que me gusta Algunos en inglés, otros en español De cine, de serie, de... Chorrada ¿El qué? Por ejemplo, los 40 Sí, sí Anda, ahora no tenemos internet Ah, mira, sí hay internet Que allí no había, ¿os acordáis, no? Pero era en este Donde no había, ¿no? Este sí tiene, bueno Pues hay una plataforma Que nació como un proyecto Sin ánimo de lucro Para desarrollar internet en España Que se llama iVox.com No sé si harán un negocio o no ¿Vale? Tenéis una app Yo tengo la app para el móvil Me lo descargo por el móvil Y mira Hay de todo, ¿vale? Os podéis dar de alta O no daros de alta Lo podéis escuchar en streaming O no En streaming Ya Vea que hay programas ¿Qué os gusta a vosotros? Venga Ahí está El chiringuito de jugones Tiempo de juego Istocad Hacer historias Hacer la onda Yo voy a poner lo que a mí me gusta ¿Vale? Yo voy a poner lo que a mí me gusta Que es Le voy a dar aquí a buscar Podcast de cine Hay uno que me gusta Que se llama La órbita Dendo Por ejemplo ¿Vale? Me voy a bajar La órbita de Endor Lo de Y me voy a archivos ligeros ¿Qué diferencia entre los archivos ligeros y los no ligeros? Los ligeros utilizan una codificación Con un poco menos de calidad Pero que ocupa mucho menos Con lo cual tarda menos en descargarse ¿Vale? ¿Eh? Sí, todo esto es gratis No hay que pagar nada Todo y todo es gratis ¿Vale? Entonces podéis reproducirlo Escucharlo en streaming O O lo podéis descargar No sé dónde está el botón de descargar Descargar ¿Dónde está descargar? Le voy a dar aquí a ver si sale Y otro que me gusta a mí Yo escucho O esto Aquí está O estas cosas Las da descargar De cine Se ríen un rato de las películas Se meten con ellas O O O O cosas de ciencia ¿Vale? De la ciencia Hay un podcast Que me gusta mucho Que se llama La guardilla La guardilla Guardilla ¿Qué pasa? Bueno Esto se debe descargar Digo yo Que se descargará En algún momento Por ejemplo La teoría de cuerda Pues aprendo de ciencia Escuchando la radio Mientras voy corriendo ¿Eh? ¡Fuó! ¡Fuó! La estructura básica Del universo ¿Quién me ha cerrado el internet? Ya me han cerrado el internet No, no Ya me han cerrado el internet Ya no Sí, algo de eso Esa es la teoría del caos Bueno Esto se debería descargar En algún momento Ah, mira Aquí está Le dais aquí Para descargarlo Le dais al botón de derecho Cristina Aquí Botón de derecho Save link as Está en inglés Es guardar enlace como ¿Vale? Y si hay suerte Se abrirá Ve, ya se ha abierto Se va a guardar en descarga Guardar Y el otro lo mismo Es que se abre publicidad Pero esto debe tener algún bloqueo de publicidad Pero este no ha salido ¿No? Lo debe descargar Sí, pero aquí no está instalado Pero el que quiero que escuchéis es este Que os vais a reír un rato Es que no sale el botón de descargar Hasta que no se reproduce el anuncio ¿Vale? Para que tú veas Por lo menos un poquito de publicidad ¿Qué vídeo? No, no Esto son audios Ahí van Audios Nada más Un podcast es un audio Y hay gente que hace Vídeos también Grabando el audio Pero yo no veo eso Puedes verlo mientras están hablando Pero a mí eso no De hecho lo voy a decir Los 40 malos Podcast buenos Los 40 malos Hombre, porque los podcast hablan de muchas cosas Y los 40 no te quieren vender en la música Le voy a hacer doble clic Y se tiene que abrir el reproductor de audio De... Ah, y lo estoy escuchando yo nada más ¿Vale? A ver Este es un programa para escuchar música De vídeo, etcétera ¿Ok? Probad Metedlo en iVoox Venga Iro a ver qué os gusta A ver si encontráis lo que os gusta Y lo descargáis Y a ver si lo podéis escuchar No tenéis casco Porque tenga casco que lo use Yo no